La, 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 la Caminando te encontré por esas calles De San Juan te sonreíste y me acerqué para conversar Así empezó nuestra amistad que luego se tornó en amor Juntos marchamos por ahí los dos Pero por cosas de la vida que hoy no vale analizar Se dividió el camino aquel que nos unió Y caminando te perdí y caminando seguí yo Con tu recuerdo que el adiós nos separó Caminando te encontré y caminando te perdí Caminando te encontré y caminando te perdí Caminando te encontré y caminando te perdí Por esas calles de San Juan fue donde por primera vez te vi Caminando te encontré y caminando te perdí Pero por cosas de latino se dividió nuestro camino Caminando te encontré y caminando te perdí Mis miras tuyas tú no me has olvidado Caminando te encontré y caminando te perdí Caminando 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 te encontré Y caminando te perdí Cuando te encontré yo dije Que ibas a ser para mí Pero no fue así Caminando te encontré Y caminando te perdí Me sonreíte y me acerqué Y sin querer me enamoré Caminando te encontré Y caminando te perdí Desde ese día en que yo te vi Yo siempre vivo pensando en ti Sobre todo por la noche ¡Ahí! Caminando te encontré Y caminando te perdí Que el adiós no sepa Y caminando te perdí Y caminando te perdí